La Cátedra Abierta Rafael Celedón fue escenario para que Uni Magdalena disertara sobre la actualidad turística en el proceso de reactivación económica a raíz de la pandemia, mediante la ponencia de retos, limitaciones, alcances y desafíos del sector turístico en el contexto COVID-19 escenario post-pandemia, a cargo de la ex-viceministra de Turismo Sandra Howard Taylor. La verdad es que esto nos pone frente a un escenario para el que nunca pudimos habernos preparado, porque en seis meses la tierra, el mundo, la sociedad cambió lo que en 60 años no habíamos dado y en el tema de turismo pues encontramos que así como muchas comunidades cambiaron, también los turistas han cambiado. La invitada tomó el escenario para reflexionar acerca del papel que debe tener la academia en la reactivación del turismo en las diferentes ciudades y en el caso de Uni Magdalena, a través de sus programas académicos en esta área. Tenemos que encontrar cómo exprimirle a esta crisis la oportunidad de ser más sostenibles y de resistir incluso futuras contingencias a partir de las lecciones aprendidas. Este espacio académico contó con la moderación y la generación de importantes aportes y conclusiones a través del ingeniero magíster César Andrés Barros de la Rosa, grabado de la institución con experiencia en planificación urbana y regional y potenciamiento económico territorial. Entonces vemos que esta principal invitación que usted nos hace es primero a la reconfiguración del sistema turístico. Es lo primero. Tenemos que saber qué producto vamos a poner para que no esté desfasado. Me parece muy pertinente e importante que se aborden este tipo de prácticas, de este tipo de charlas, de este tipo de conferencias, porque nosotros somos estudiantes y al salir de nuestra universidad vamos a llegar a ser o turistas o prestadores de servicios turísticos. Es una actividad representativa para la economía del país. Estos espacios son de gran importancia para precisamente ponerlo en discusión y pensar cómo afrontar todos los nuevos retos.